Como están amigos de la tienda Cubera, los saluda Héctor y como saben tenemos otro jugo para presentar esta semana es uno reciente que hemos lanzado es el jugo LTC de la tienda Cubera lo tenemos especialmente a un muy suculento precio algo que a todos les va a parecer muy rico ya lo saben, ya lo saben mi primera situación en este jugo es un jugo que viene bastante ajustado y yo en lo personal recomendaría hacerlo así ya que si lo mantienen lubricado y bien cuidado su movimiento es impecable es esencial para una persona que recién comienza lo puede comprar, lo consigue sus esquinas como podemos ver son ovaladas completamente por lo que tiene un corte de esquina bastante pasa incluso los 45 sin ningún problema bueno, en este momento está lavando por lo mismo que les digo que los tengo bastante ajustados pero en 45 incluso no tienen ningún problema a ver, vamos a hacer una permutación T sin ningún problema sus piezas internas como les digo los tengo muy ajustados pero son muy similares a la de un Daya y ahora les voy a decir a ver un sol pues, bueno, lo saco pues, este va a hacer un par de un barato donde se va a un barato pues, eso va a hacer un barato pues, eso va a hacer lo asunto comienzos 17 segundos Bueno, ese es el tiempo que acabo de hacer con este cubo De todos modos lo recomiendo Es un cubo bastante bueno para alguien que recién comienza Por lo mismo que es una gama de media ABA A intermedia Así que, bueno Lo tenemos en la tienda Cubera y los esperamos Para que lo adquieran Lo tenemos en versión base negra Y full color Gracias